Buenas tardes, Gana, cerca de ti te da la bienvenida a El Paisita, el chance de los antioqueños. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo 11.997 de hoy, 24 de julio de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super chance, el juego preferido por los antioqueños. Juegalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. El número ganador es el 1-6-5-1. Repito, el número ganador es el 16-51. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.